Las 7 con 55 minutos. Muy buenos días, Kike, no se te haga tarde esta mañana. Vemos rápidamente las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 15 grados en el centro de la ciudad, 11, la sensación térmica es de 13 grados y de media tenemos 53%. Ahora veamos la imagen de satélite que tenemos la décimo primera tormenta invernal de la temporada en el suroeste de los Estados Unidos. También hace poquito frontera con el noroeste de aquí de México, lo cual estará provocando muy bajas temperaturas en esa zona. También vientos fuertes y la posible caída de agua y nieve en las zonas montañosas. Para el resto del país, vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado. Esto se debe a una circulación anticiclónica que continúa, permite que continúen las condiciones bastante estables en gran parte del país. Cielo despejado y temperaturas por la tarde muy calurosas. Vemos aquí en el occidente de la República, para los estados conlinantes a Jalisco, Aguascalientes, una temperatura máxima de 32. Amanecen el día de mañana solamente con 12, en Durango se espera una máxima de 31, Tepic, Nayarit, 32. Y en Colima sube hasta los 35 grados. Pero, ¿qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Tomen cuenta, en la zona norte de Ayaparacolotlán, sube hasta los 34. Esta tarde, como aquí en la ciudad de Guadalajara, también se espera una temperatura calurosa el día de hoy y el fin de semana. 33 este viernes, al anochecer, la temperatura desciende a los 22. Será una noche bastante tranquila, un poquito fresca, pero con el viento en calma y el cielo despejado. Los próximos días estaremos amaneciendo con 13 y 14, pero recuerda que estas temperaturas son del centro de la ciudad. En la periferia y en el aeropuerto, la estación marca entre 3 y 4 grados menos, para que recuerdes abrigarte muy bien al salir de casa por las mañanas. Las temperaturas máximas continúan de 31 y 32. Y recuerda compartirme tu fotografía de cómo amanece en tu ciudad en mis redes sociales, en Instagram, arroba socialmeida1. Que tengas un excelente día. ¡Muah!